Saludos amigos y amigas, estamos en La Trapera, hoy sí es verdad, nos tiene abandonado a Anabel, ¿dónde estará? Guerreando por ahí, desde luego ella, bueno como festivo pues ya saben, por ahí por el cuadrilátero lagunero y por hoy no sé si el puerto de la cruz, por donde se habrá ido, bueno, aquí estamos de Yanira y yo solo, ya saben, para llamarnos 902-451-461, 902-451-461 y 677-914867, 677-914867, nos vamos con Lidia Falcón, Lidia bienvenida. Hola, gracias. Oye, yo estaba hecho a la idea siempre, que como contigo últimamente era la una y pico de hora... Claro, claro, no, si es que he tenido que cambiarte, perdona, el día, la hora, bueno, es que ya sabes que estamos en campaña electoral, o casi, claro. Eso quiero saber y los oyentes también, venga, primera pregunta esa, campaña electoral del partido feminista que preside Lidia Falcón. Pues sí, bueno, campaña aún no, porque legalmente estas tonterías que tiene la legislación española... Precampaña. Estamos todos en Precampaña, sí. Bueno, pues hemos decidido que tiene que haber una voz feminista y una voz igualitaria y una voz republicana en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, Madrid, pues bueno, ya sabemos, es la capital del reino, ¿no? Y lo que marca esa ciudad, pues es muy importante. Pero es que además querría poner de relieve que las elecciones municipales no son simplemente rituales y así para hablar de las calles y de las alcantarillas, ¿verdad? Yo querría que no se olvidara que el 12 de abril del 31 fueron determinantes para que se proclamara la Segunda República. Claro que naturalmente en aquel momento había una serie de partidos valientes que se proclamaban republicanos y que hicieron la campaña en toda España y ganaron mayoritariamente de una manera abrumadora en las grandes ciudades. En el campo no, pero el campo estaba dominado por los caciques que incluso muchas veces ni siquiera convocaban las elecciones, sino que nombraban a los concejales. Es una vergüenza. Lo que es también una vergüenza es que no se expliquen los colegios y que no se expliquen los medios de comunicación y que la gente esté ajena a ello. Pero además una de las cosas importantísimas que hay que recordar o enseñar es que el presupuesto municipal es enorme y que la fuente de ingresos de los municipios proporcionalmente es mucho mayor que la del Estado. Los ayuntamientos y las comunidades españolas, juntos, claro, los dos, que ahora renuevan sus equipos de gobierno, administran el 50% del presupuesto total del Estado y dirigen la vida civil de todos los ciudadanos y ciudadanas, claro. Claro, en el Partido Feminista de España planteamos una serie de medidas, una serie de posturas, además posturas morales, posturas éticas, que tendrían que tener, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid y los demás, claro. Porque pasamos por delante, sin importarnos, la corrupción, el despilfarro y además el sometimiento que tenemos a los diversos imperialismos que nos gobiernan. Ha sido una vergüenza, una vergüenza este año pasado, que se celebrara la cumbre de la OTAN en Madrid. Madrid fue el centro de las protestas y del movimiento anti-OTAN, anti-imperialista y anti-glases militares americanas. Bueno, claro, y han pasado años, ¿verdad? Qué mala memoria tienen los españoles. Y, bueno, pues después se convierte en la sede de la OTAN, ¿no? Es una cosa vergonzosa, vergonzosa. Y al mismo tiempo el despilfarro que supone. Cuando yo hablo de estas cosas ahora, en los encuentros que tenemos y lo escribo, me dicen, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver el Ayuntamiento? Bueno, ¿será posible? Porque el Ayuntamiento es el que da el permiso para ello. Es el que tiene todos los recursos para que se celebre. Es que tiene que disponer, tiene un dispositivo enorme de policías para vigilarlo y para garantizar la seguridad. Y es que ya sabemos qué clase de gobierno tenemos en Madrid. Este gobierno completamente entregado, completamente entregado al servilismo, a Estados Unidos, a la OTAN y al imperialismo y a las grandes corporaciones. Y los impuestos que pagan los madrileños, claro, yo en un folleto que estamos difundiendo, pues claro, decía, ya deben pensar, bueno, ¿y qué tenemos que hablar de cosas así, no? Para unas elecciones municipales, que hablamos solo de alcantarillas y de aceras, ¿no? Claro, resulta que ya los ayuntamientos y las comunidades tienen que preocuparse por defender la soberanía del país. Bueno, pongamos que no tienen que oponiarse, ni enfrentarse al imperio estadounidense, ni exigir salir de la OTAN. Pero la ciudadanía sí. Esta debe saber que los gastos militares ascenderán este año 2023 a 27.617 millones de euros. De los que solo nos ha informado de la mitad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque nos están ocultando los verdaderos presupuestos. Esta es una de las vergüenzas de nuestro país a las que no responde la ciudadanía. Y que ese dinero, naturalmente, sale de los bolsillos de todos nosotros. Mientras el presupuesto de sanidad para toda España tiene el modestísimo presupuesto de 2.700 millones. O sea, de 27.000 y pico a 2.700, esta es la diferencia que hay, entre las armas que pagamos, y ahora le estamos enviando a Ucrania para que se mantenga esa horrible guerra, a los 2.700 de la sanidad. Si contamos, además, que el ayuntamiento tiene competencias en sanidad, en educación. Mira, una de las cosas que quería recordarle a los oyentes, recordarle o enseñarle, porque hay generaciones, muchas generaciones que jamás vivieron esto, la República construyó y constituyó en los ayuntamientos escuelas, escuelas primarias, escuelas de párvulos, que se llamaban antes. Porque, claro, naturalmente, el atraso educativo de aquel momento era espantoso, ¿no? Y el plan alfabetismo campaba totalmente. Pero esas escuelas fueron muy buenas. Yo fui a una de ellas, porque terminaba la guerra y cuando yo ya tenía 4 o 5 años y fui a Barcelona, todavía quedaban los restos de algunas. Y eran muy buenas, bueno, sobre todo porque tenían profesores republicanos, claro. Bueno, pues en Madrid en este momento, además de que se ocupa del ocio y de las diversiones. Y así tenemos campamentos de verano para los niños. Bueno, tenemos una manera de decir que hay que poner campamentos de verano para los niños, sobre todo porque si no las madres no pueden trabajar. Y guarderías para pequeñitos porque tampoco pueden trabajar. Bueno, pues cuando estuve a ver a la alcaldesa, a la ilustre alcaldesa que tuvimos, Manuela Carmena, con motivo de que se estaba celebrando en Madrid la Feria de Vientes de Alquiler. Porque la ciudad es la que acoge, al fin y al cabo, bueno, el Estado es una entidad abstracta que se concreta en los ayuntamientos, en las comunidades y en el servicio de correos, ¿no? Y los ayuntamientos es donde se celebra todo. Y aquí, en esta ciudad, se pretende ser, ¿te acuerdas cuando se decía? Bueno, ¿te acuerdas, no? De Madrid al cielo. Porque tampoco eres centenario. ¿Te acuerdas cuando se decía que Madrid sería la tumba del fascismo? Pues sí, pues sí. Bueno, pues el fascismo que nos gobierna, que nos gobierna, monta, permite, vamos, las ferias de mujeres, de oferta de la capacidad reproductora de las mujeres en diversos países del mundo. En España está prohibido y, sin embargo, se celebran. Y se celebran en las cadenas de hoteles más conocidas, ¿verdad? Bueno, pues cuando presentamos una queja por uno de estos eventos, se la presentamos al juzgado de guardia y a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento. Bueno, pues no nos contestó ninguno. Y ya ha pasado un tiempo, claro, se celebró, no pasó nada. Y fuimos a ver a la alcaldesa, conseguimos la entrevista y le dijimos lo que estaba pasando. No se había enterado de nada, no se había enterado ni de nuestra queja, ni de la feria, ni de nada. Y cuando le dijimos lo que sucedía, iban los clientes allí a comprar mujeres para que no es que estaban niños. Y dijo que ya no podía hacer nada porque estaba en una actividad privada. Madre. Y, sí, sí, mira, todavía no lo he digerido, por supuesto. Dice, no, no, claro, estas ferias, estos eventos comerciales, pues son privados. Y el entrenamiento no puede intervenir. O sea, que si se celebra una convención de asesinos a sueldo, que es una actividad también privada, pues, ah, bueno, pues entonces tendrá que intervenir la policía. Digo, es que también hay policía municipal. O sea, la policía municipal, que tiene entre sus atribuciones la denuncia de cualquier delito, naturalmente, que se cometa en la ciudad, no interviene para nada. Porque la policía municipal está para poner multas a los coches que aparcan mal, ¿no? Pero así tampoco atiende las denuncias o la petición de ayuda de las mujeres maltratadas, de niños que se están vendiendo. Uno de los comercios más infames que tenemos en este mundo capitalista es la venta de niños. Se están publicando cosas, hemos denunciado, hemos presentado incluso denuncias. Se están intentando llevar adelante algunos procesos judiciales, pero no hay emoción ninguna. Y desde luego no será el ayuntamiento, el consistorio, que tiene no sé cuántos partidos, quien se ocupe de este tema. Pero esas actividades delictivas y esas actividades infames, y esa venta de niños, esa venta de mujeres, se celebra en la ciudad de Madrid, como se celebrará, seguro, en la de Barcelona, en la de Sevilla y tal. Y cuando llegan las elecciones municipales, es que, mira, estoy tan irritada, perdóname. No, no, sigue porque es formidable, es formidable. Es que esto es indecente. Que los partidos, incluso estos que dicen que se sitúan a la izquierda, pues solamente hacen referencia a los temas, y ahora hablaré de esto, a los temas que dan dinero, ¿verdad? Bueno, porque plantearse que tanto la policía municipal, como están los alcaldes del distrito, en los distritos se practica la prostitución, se practica la trata de mujeres y de niños, se practica el tráfico de drogas. Todo esto sucede en las ciudades. Es que pensar que la gente crea que las elecciones municipales son, como he dicho antes, pues para que me arreglen la acera, ¿no?, que está rota, que también están rotas, que también están, y también se cae la gente mayor, y se rompe una pierna y nadie la indemniza. Bueno, pero es que el ayuntamiento, los consistorios actuales, lo que están dedicados es a exaccionar el dinero de los contribuyentes, porque tienen como dos, fíjate, dos vías de ganar dinero de una manera, bueno, infame y extraordinaria. Primero la vivienda, que son todas las licencias de construcción y de urbanismo que hay, vivienda, edificios públicos, parques, todo. Todo eso el ayuntamiento tiene que dar la licencia y cobra por ello. Cualquier reforma que haces en tu casa tienes que pedir licencia al ayuntamiento y pagas. Y ese es el primer caudal de beneficio que tienen, porque el Ministerio de Vivienda, que en realidad nos gustaría mucho poder hablar de eso cuando lleguen las generales, pues ni se ocupa de vivienda pública ni hace nada. Pero es que el ayuntamiento también tiene competencia para edificar vivienda pública, por supuesto. Bueno, las licencias de todos los comercios, de todos los centros comerciales y de todos los edificios dedicados a alguna actividad pública. Esa licencia da una cantidad de dinero enorme. Y la tercera vía de conseguir recursos es la recogida de residuos y basuras. Claro, como hay una ignorancia absoluta en nuestra población, pues estas cosas ni siquiera la prensa las difunde, porque el negocio de las basuras está en manos de mafias, pero mafias internacionales. Mira, uno de los que ha salido, escándalos, escándalos porque ya se matan entre ellos, ¿eh? Ya se encuentra un cadáver por ahí y no se sabe por qué es. Bueno, pues es la mafia, una de ellas es la mafia siciliana y otra, la mafia calabresa, que tiene la exclusiva del negocio de basuras. Estuve en Nápoles una de las veces, una ciudad maravillosa, porque hay que ver dónde está situada. Y también, bueno, toda la riqueza que tuvo en tiempos pasados se ve en sus palacios y en sus museos. Bueno, pues está llena de basuras por todas partes. Y dice el Estado y el gobierno italiano que no puede hacer nada porque son concesiones, pero son concesiones a los grupos mafiosos, que son los que lo dominan. Bueno, pues si se averiguara, porque con detalle no, se sabe algo de Marbella, porque Marbella ya es el paraíso de las mafias en España. Pero Madrid, Madrid nada menos, con la cantidad de negocios que tiene y la cantidad de dinero que puede recoger, pues es uno de los centros neurálgicos del trabajo, del oficio, del dominio, que están siguiendo diversas mafias, para la recogida de residuos, recogida de muebles y recogida de la basura habitual. Bueno, solamente investigando qué es lo imprescindible en estos tres sectores de producción, veríamos la corrupción horrorosa que hay. Ciertamente, en el curso de estos años, bueno, han salido algunos casos, ¿no? Bueno, ahí tenemos la ilustre Rita Barberá en Valencia, que después de 25 años de cometer toda clase de tropelías, bueno, pues ya se denunció algo y, bueno, le dieron tal disgusto, porque esta señora nunca pensó, nunca pensó que le podían imputar nada. Aquí, los grandes partidos y los grandes sectores de producción se consideran impunes. Cuando alguna vez, bueno, como una burbuja que sale del pantano, el pantano fétido, ¿verdad?, que tiene toda clase de porquería en el centro, pero que está quietecito y que no se ve. Y alguna vez sale una burbuja, el humo fétido sale. Pues cuando sale, pues se descubre algo, algo, ¿verdad? El urdangarín, nada menos que el yerno del rey. Bueno, pues en el caso de Rita Barberá, pues salió. Y cuando empezó a salir, le dieron tal disgusto que se murió. Bueno, no me digas que no parece una película del padrino, ¿eh? Del padrino. Bueno, pues esto Valencia. Pero es que Madrid ha tenido en la cárcel y procesados al vicepresidente del gobierno, al tal y al cual y al de más allá. Bueno, denunciar esto, aunque solo fuera que nosotras dentro ya de la corporación pudiéramos investigar, pudiéramos denunciar, haríamos un gran servicio al, bueno, al comportamiento ético de nuestra política. Pues sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Lo que vas relatando. Y podría continuar, porque es que este todo... Ah, cuando usted... Una de las cosas, sí, que quería contarte es que cuando estuvimos a ver a la señora Carmena, que nos dijo esto de que los negocios tribales no se podían intervenir, pues nos dijo además que en todo Madrid, Madrid censados, ¿eh? No digamos los visitantes, los turistas y los occidentes que no están censados, tiene 3.200.000 habitantes. Pues en todo Madrid, en toda esta ciudad, hay tres guarderías infantiles. Tres. Esto para un pueblo de 1.200 habitantes sería escaso, ¿no? Tres guarderías infantiles. ¿Por qué todo el servicio de atención a los niños, y además los más pequeños, para que las madres pudieran trabajar asalariadamente, si se supone que las mujeres tienen derecho al trabajo asalariado, ¿no? Que no tienen que quedarse en casa a fregar y a limpiar y a tener niños como se hacía en épocas pasadas, pues está en manos de la empresa privada. Y la empresa privada, una de las grandes multinacionales que dirige nada menos que el presidente del Real Madrid, el Florentino Pérez, tiene todo el servicio de casas de acogida para niños abandonados. Otro tema para otra conversación, para explicarte qué consideran niños abandonados. Porque es otro de los grandes negocios. Por cada niño que ingresa en un centro de acogida, el ayuntamiento paga 3.000 euros como mínimo cada mes. Por lo tanto, conviene quitarle los hijos a las madres y meterlos en centros de acogida. De 3.000 euros a 9.000 euros, según como sea el centro y los servicios que presten. Bueno, pues están recogiendo niños de madres pobres, de madres prostitutas o de madres drogaditas y metiéndolos allí. Y luego tienen las abogadas, estamos desesperadas de juzgar en juzgado, intentando demostrar que no están abandonados. Claro, viven en barracas, viven en sitios inmundos, pero de esto no tienen la culpa las madres. Las madres son las principales víctimas. Bueno, pues este es otro de los negocios. Las casas de acogida de niños, las casas de acogida de mujeres maltratadas, las residencias de ancianos, por supuesto, esos moritorios donde meten a las personas mayores para que se queden allí muriéndose sin que nadie las atienda. Todo este sector, que es inmundo, que si se pudiera de verdad investigar, estoy angustiada de la impotencia de no poder sacar todo esto de verdad a la luz y explicarlo con detalles, porque nos faltan los datos, nos falta poder estar dentro de la institución y también nos faltará un servicio de investigación. Todo esto es el que llena de dinero las arcas municipales. El otro día, incluso, una compañera nuestra que además se presenta por la ciudad de Arteisio, allí en La Coruña, explicaba cómo los ayuntamientos tienen la mayor cantidad de recursos, muchos más en proporción a los servicios que presta, que el Estado y que las comunidades autónomas. Las mafias policiales municipales que han salido en Mallorca, en un pueblo de la Comunidad de Valencia, y que no sabemos por qué no se investiga lo que pasa en Madrid, estas son las que pueden ser, no digo que lo sean porque no tengo los datos exactos y ahora me procesarán a mí por injuria y calumnia, ¿no? Eso falta. Claro, claro, pues pueden ser el nido de corrupción más importante porque pueden extorsionar a todos los comercios y a todos los negocios con el poderío, con la potestad que tienen de dar o no dar una licencia de apertura, de dar o no dar una licencia de horarios para poder cerrar o abrir más tarde, de dar o no dar el permiso para que puedan tener iluminación en la calle, para que puedan tener bebidas alcohólicas, etcétera. Todo eso que forma el enorme conjunto de todos los centros de ocio, de todos los centros de alimentación y de restauración, todo eso depende del ayuntamiento y depende directamente, claro, de los agentes de la Policía Municipal que hacen las inspecciones y que si les parece, pues cierran un local o le ponen una multa hasta que les pagan la mordida. Esto es muy viejo, esto es reconocidísimo. Esto la gente lo ve en las películas que salen de la mafia del siglo XX de Al Capone, ¿no? No, no, esto pasa todos los días, desgraciadamente supongo en todo el mundo, pero desde luego en nuestro país y en nuestras ciudades. Y estamos, bueno, yo estoy, espero que me quede voz para hacer la campaña, pero estamos desesperadas, intentando explicarlo, intentando difundirlo, intentando concienciar a los que votan, porque van a votarles a los mismos que les extorsionan, a los mismos que les sacan el dinero de esta manera, a los mismos que abandonan a los niños y a las mujeres y a los ancianos. Y ya realmente te aseguro que no sé, no sé a qué ángel o a qué Dios recurrir para abrir la cabeza de los ciudadanos madrileños. Ay, Dios mío. Tarea difícil, tarea difícil. Bueno, que es difícil, claro que es difícil, porque no tenemos el concurso de los medios de comunicación tampoco, porque los grandes medios generalistas y que difunden, solo difunden las cuestiones que les interesan a las grandes corporaciones, ¿verdad?, y a los poderes que nos rigen en el mundo. La verdad es que es increíble. A ver, una llamada a un oyente, a ver, de Yanira. A ver. Hola, buenos días. La señora Lidia Falcón le llama un admirador suyo, Carlos Leocadi, un oyente asiduo de Radio San Borondón, y le pregunta que si el Partido Feminista tiene candidatura hecha en las Islas Canarias para las próximas elecciones. Gracias. Bueno, en todas las ciudades de las islas no, pero sí en Santa Lucía de Tirajana, precisamente de lo que quería hablar ahora enseguida, porque nuestra camarada del Partido Feminista, Pino Suárez, lidera una lista municipal en esa ciudad, donde tenemos que poner de relieve los mismos problemas, las mismas situaciones que podemos estar hablando en Madrid, naturalmente, al nivel de lo que es la ciudad de Santa Lucía. Y, precisamente, además, bueno, yo estoy aquí un poco sobreexcitada, porque ayer presentamos la candidatura. O sea, ya nos hemos decidido, a pesar de los esfuerzos, contarle los esfuerzos, sobre todo, de cumplir la legislación vigente, pues ocuparía todo un programa. Pero ya lo hemos hecho. Hemos cumplimentado la presentación de la candidatura en Santa Lucía de Tirajana y en Madrid. Bueno, pues, formidable. Pues continúa, continúa, Lidia. Porque, mira, te quería yo preguntar, mira, te quería yo preguntar, y ese va a ser un tema que seguro en la campaña vas a tener que trabajar de forma reiterada. Día Mundial de la Salud, que es hoy, el 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud, viene marcado por el 75 aniversario de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y, bueno, hecha una ojeada, porque, mira, el suicidio es cada vez mayor. La sanidad pública, pues, al servicio de la privada, porque lo último que hemos leído, yo me quedaba asombrado, como que si la privada necesita espacios por tal, por lo que tiene mucha demanda y tal, pues, disponer de los espacios de la sanidad pública. Tú imagínate, y después, por otro lado, lo que me decía el otro día Guillermo Lavarreda, que decía, bueno, sobre el tema, prefiero tú ya al colmo, ¿no? Tú sabes que dio 300 millones de pesetas a Mancio Ortega, que es un tío que tiene declarado 70 mil millones. Bueno, pues, dio 300, entonces todo el mundo logiándolo, porque eran 300 millones, para poner aparatos modernos y tal y cual, en muchos hospitales. Y ya me dirás tú cómo es posible que la sanidad pública, que el Estado necesite esos aparatos y que nos los ponga, ¿no? Y que tenga que venir un señor como Mancio Ortega, que ya me dice, yo no sé cómo se acumula esa cantidad de dinero, si no es saqueándonos, ¿eh? Pues claro, saqueando el tercer mundo, claro. Por supuesto, y gente, bueno, niños, trabajan, lo que ya sabemos. Pero es que yo te puedo contar de la sanidad pública. Mira, mira, te cuento, te cuento nomás, que nos decía Guillermo Lavarreda, que es el presidente de la asociación en Canarias, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que encima ya, hasta esos aparatos que se compran con el dinerito que se dio este hombre, los están pasando a la sanidad privada, ¿oíste? La sanidad privada necesita no sé qué, pues se les pasa. ¡Qué vergüenza! Sí, sí, no, es una cosa, yo he visto en un acto de la sala San Borrón, pero qué vergüenza, pero yo me pregunto, ¿qué vitamina hay que darle a los españoles para que respondan como los franceses? Pues, pues... ¿Eh? Simplemente como los vecinos, los que estamos aquí al lado, ¿eh? No tenemos que ir a buscarlos a otro planeta. Están aquí al lado, indignados, los enfebrecidos, quemando las grandes corporaciones, como ayer, que le pegaron fuego a un centro de inversiones, y están en las calles desde hace no sé cuántos meses. ¿Qué ha quedado los españoles? ¿Para qué reacciones? ¿Te acuerdas cuando los chalecos amarillos están bien? Sí, claro. Si nos están dando lecciones permanentemente, vamos. Claro, 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 pero es un país avanzado, moderno, europeo, no es un país del tercer mundo, no hay guerrillas por allí, ¿verdad? Se supone. Pero los franceses, bueno, el que tuvo, retuvo, ¿no? Como hicieron la revolución francesa y le cortaron la cabeza a los reyes y a los obispos, pues les quedó, les quedó un poco en los genes, ¿no? Pero una de las cosas que quiero recordar, que no se me olvide, cuando has hablado de esto, de comprar los aparatos y que lo tiene que pagar un señor privado, es que está saliendo repetidamente, y sale y se publica, que la sanidad pública no puede comprar los últimos medicamentos de las farmacéuticas, porque son demasiado caros. Te imaginas. El medicamento, parece, parece que han sacado novedades, a mí me dijo un médico, en uno de los debates que tenemos en YouTube del Partido Feminista, nos dijo un médico que la empresa farmacéutica hace 30 años que no inventa nada nuevo, que lo que hace es cambiar el nombre del producto, pero el contenido es el mismo. Bueno, tengo que encontrar a este camarada y volver a repetirlo para que la gente se entere. Pero aún así, parece, están diciendo, que han encontrado una vacuna o un medicamento, lo que sea, contra el cita, impotentísimo. Y hay otra modernización del tratamiento que existía hasta ahora contra el cáncer, pero que cuesta 300.000 euros cada dosis. Eso lo cobramos tú y yo en un día, No, en toda mi vida, en toda mi vida creo que podré comprar esto. Te imagínate, te imagínate, te imagínate. Bueno, porque yo, te imaginas, que lo hemos dicho otra vez, el Isidro Sánchez Galán este de Iberdrola gana 36.000 euros diarios. Él después le gana a Mendy tiene una nómina de 400.000 millones, de 400.000 euros. Te imagínate, 400.000 euros. Pero si esto son cantidades pequeñas. Si yo en un programa, en un programa de televisión me he desgañitado, no sé cómo me quedan, no sé cómo me quedan cuervos vocales, de verdad, César, porque en un programa de televisión en que estaban protestando por el sueldo de los políticos, porque al final deriva un poco la rabia de la gente, una poquita rabia que tienen, un poquito de molestia, ¿verdad? La derivan contra los políticos y así distraen la atención. En aquel programa, porque los políticos en el Senado o en el Congreso ganaban 4 o 5.000 euros mensuales, ¿no? Bueno, pues eso, claro, los pobres que cojan o lo que hacían, pues les parece una barbaridad. Pero les tuve que explicar, y no te creas que se emocionaron mucho, que un tal Francisco González, que eso era, era accionista y administrador del BBVA, se había llevado aquel año, aquel año, solo un año, 80 millones de euros por la prima que tenía. Joder, joder. Uno, uno solo, del Consejo de Administración, uno solo. Luego me parece que he leído ya, seguir en la pista cada uno, necesito un gabinete de estudios, desde luego, pero que había leído que ya estaba en duda su gestión, ¿no? Que no se sabía bien cómo lo había hecho. Pues eso es lo que se lleva a la banca. Eso es lo que se lleva, no digamos ya, entrar en la delincuencia como el narcotráfico. Pero mira, en mi libro este, que tú tienes la amabilidad de mencionar a veces, de la filosofía del engaño. Aquí lo tengo, aquí al ladito. Bueno, pues en este yo reproduzco, porque yo no me invento lo que digo, ya tengo buen cuidado porque ya estoy harto de estar en la cárcel, ¿sabes? Y tengo buen cuidado de documentar lo que denuncio, y era un artículo además de Muñoz Molina, o sea que un escritor, bueno, de lo más conocido y galardonado. Explicaba cómo un empleado de la banca suiza se llevó fotocopias de las gestiones y de los negocios que pasaban por la banca. Cuando se jubiló, lo publicó y decía que era la Internacional de los Ladrones, lo titula así, y así intitula también Muñoz Molina su artículo. Porque los grandes capitales que están en los bancos vienen del narcotráfico, de la venta de armas, de la venta de petróleo, bueno, de esta manera ilegal. También de invadir países, de llevarse los productos. Han dejado sin recursos agrícolas a media África porque se llevan el cacao o se llevan lo que sea. Y desde luego los brillantes del Congo, etcétera. Y todos esos capitales acaban en la banca suiza bajo el secreto absoluto de la banca suiza. Pues este empleado se llevó las fotocopias de los documentos y de todo lo que probaba lo que decía y se lo envió a los dirigentes políticos de su país y ninguno le contestó nunca nada. Ni nunca se publicó nada. Vale, vale. Qué bien controlado lo tienen. Estos son los que nos gobiernan. Pero yo quiero decirles a los ciudadanos madrileños a quienes nos estoy dirigiendo ahora que esto a la escala naturalmente de la ciudad en la que estamos está pasando todos los días. Cuando sale como digo esa burbuja pútridad del pantano que hay cuando sale uno y sale el que fue presidente de la Comunidad de Madrid el Francisco González que está en la cárcel y sale el otro y todavía se está intentando averiguar si el Gallardón o el otro que han hecho en Madrid por debajo lo que hay es un pantano de corrupción de traiciones de ventas ilegales de fortunas acumuladas que no se sabe cómo. Mientras tanto aparte de que la ciudad está llena de mendigos pero esto a la gente de bienestar no les importa querrían que se murieran y así no les molestarían pero desde luego se mueren los mayores en las residencias de ancianos los niños se les quitan a las madres y los meten a montones para sacar a los delincuentes juveniles etcétera etcétera y esto está pasando en una ciudad tan bonita ahora está llena de turistas por la Semana Santa con unos bares bares y bares eso sí bares y bares Madrid tiene mira qué cifra Madrid tiene tantos bares y restaurantes como todo el Reino Unido coño joder sí claro somos capital de los alcohólicos estar encantados por eso han votado a la señora Ayuso para que les dejara emborracharse las terrazas cuando había cuando había confinamiento sí esta es la verdad esta es la verdad esto es lo que viene el análisis marxista que hacemos nosotros buscando la realidad lo demás son fantasías y bonitos discursos ¿verdad? y salió el otro día como ya sabrás la Yolanda Díaz contándonos el futuro que nos observa en un discurso completamente falso te iba a preguntar por ella porque es muy polémico ahora poco menos que ella ya quiere ser presidenta la primera presidenta bueno muy bien española y tal la primera mujer bueno muy bien a mí me parece muy bien que tenga ambición de ser la presidenta del gobierno de España muy bien ¿y qué nos ofrece? ¿qué nos ofrece? ¿verdad? porque lo que contó en resumen tengo el artículo no sé si te lo he enviado creo que sí el artículo donde hacía el repaso pues me hacé dos horas mirando la televisión y viéndola diciendo esto el repaso de todas las ventajas y de todos los avances que ha conseguido estando en el gobierno es que se subió el salario mínimo interprofesional y se aprobó la reforma laboral de la reforma laboral podemos hablar otro día porque ha servido para casi nada ¿no? bueno y con eso ¿qué más? porque lo demás pues son burbujas son burbujas en el aire mira una de las cosas que es la que quiero remarcar más es que es una vergüenza que ninguno de los temas de la agenda feminista los mencionara ni abolir la prostitución ni prohibir los dientes de alquiler que se utilice las mujeres se las utiliza como las vacas ¿no? se las ensemina se las tiene ahí gestando un vídeo luego se le quita y se vende y se vende como si fuera un par de zapatos bueno pues ni los dientes de alquiler ni la prostitución ni la pornografía que es la enseñanza de las relaciones sexuales para los jóvenes y que está ocasionando un aumento enorme de violaciones incluso por menores ni por supuesto la ley trans esta ley trans que nos han colado para acabar con las mujeres y con el feminismo ni una palabra esta señora de esta agenda que reclamamos desde el momento feminista hace años ¿verdad? todo son palabras huecas todo son discursos y todo acaba con la ternura César porque hay que gobernar con ternura yo creo que a mucha gente le iría mejor un poco de dinero que un poco de ternura ¿no? pues sí yo creo que si pudieran comer decentemente cada día y pagar la luz ¿sabes lo que me ha cobrado? mira todavía debo estar todavía hiperventilando porque he recibido el recibo de la compañía de luz que tengo de dos meses a ver 800 euros coño ¿y eso? yo no sé si ir a protestar a alguien que no sé a quién al Papa Francisco este que le lava los pies a los a los mendigos ¿800 euros? ¿no es serio? 800 euros por dos meses de luz y gas que burrada que burrada yo tengo una casa grande pero una casa un piso no vivo en ningún palacio y vivimos dos personas en ella no quita 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 no es que nos van a arruinar nos van a arruinar están dispuestos a hacerlo pues Lidia seguiremos hablando porque muchas gracias por dejarme contarte todo esto gracias a ti un abrazote muy fuerte un abrazo fuerte hasta luego saludos a las compañeras ay Dios mío hasta luego